ah si lo escuché es el que mostró en el stream ese flow me hace parar a ver ese flow se me hace conocido ay boludo de donde me hace acordar esa melodía que ojos negros que tiene bless miren qué negros que son sus ojos miren qué negros que son los ojos esos es que mi sexo la llevo a las estrellas ya quiero que estés pa mi mami dime si tú estás igual bebé maquita me están ganando de chiquita se me pone cuando con el pasto le da por fumar mami te noto tensa y yo te voy a aliviar tú sabes mami dale pide lo que quieras cuchifra de cartera i'll be on the drums w song no number one dimelo jara desde el bar de antioquia es jose candela i'll be on the drums i'll be on the drums bueno a ver mi devolución es un tema muy prolijo es un tema que suena muy bien es un tema que lo escuchas en cualquier boliche y te pones a bailar es un tema que cumple ahora volverme loco no me volvió loco mi nota es un 750 le vamos a poner un 8 porque son amigos míos y bueno hay preferencias obvio y porque pronto los voy a ver y vamos a hacer un stream con la pampara pero me esperaba más suscríbete